El objetivo global de todos los estudios de biomarcadores es intentar que el biomarcador sea más específico. Esto quiere decir que se puedan hacer menos biopsias a los pacientes. De hecho son 30.000 biopsias, solo en España se hacen 30.000 biopsias y solo 12.000 son positivas. Es decir, 18.000 personas se llevan, diríamos gratuitamente, no gratuitamente porque lo que se pretende es intentar ver que no tienen cáncer, lógicamente, pero 18.000 personas que se llevan una técnica que es agresiva, invasiva y este es el objetivo, intentar encontrar un marcador que nos pueda evitar este tipo de biopsias, claro, lógicamente. Pero aún así se ha comportado. Es que he visto la foto y... Bueno, pues ahora... Buenas, chicas. ¡Bien! 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 ¡Bien!